Bueno, el protocolo de Estambul es una guía, son pautas directrices que ha sacado las Naciones Unidas para indicar cómo debe investigarse cuestiones de malos tratos y tortura en situaciones de encierro, cuando la persona está detenida, cómo debe ser la intervención médica del personal médico para investigar estos casos, ya sea para la prevención o para después la sanción cuando efectivamente suceden y hay que llevar adelante una investigación judicial. Los temas puntuales que se van a tratar hoy, porque los protocolos son muy amplios y llevarlos a la práctica, ¿cómo se hace? Nosotros hoy lo que vamos a hacer es hacer primero la presentación del protocolo, de qué consiste, cuáles son esas pautas, cuáles son las guías que marca, cómo debe ser el examen médico, la independencia del personal médico, es algo en lo que el protocolo de Estambul hace mucho hincapié, en la necesidad de que el médico sea independiente, que esté por afuera de la estructura jerárquica y militarizada de las fuerzas de seguridad para poder desarrollar con mayor autonomía su arte, porque una de las cuestiones con las que uno se encuentra cuando hace el trabajo de campo y que también bien señala el protocolo es algún conflicto de interés o de doble lealtad y el protocolo lo que marca es también cómo ir sorteando esos obstáculos. Por supuesto que el horizonte es médicos independientes, por fuera, dependientes más del Ministerio de Salud, como sucede afuera de la cárcel o afuera de las situaciones de encierro. Hoy por hoy son los médicos forenses que dependen del Poder Judicial. Los médicos forenses son los únicos que están para afuera y ahí también es una situación distinta a la que estamos hablando del protocolo de Estambul, pero sí lo que se requiere de los médicos forenses es que sus intervenciones en las causas en las que intervienen sean de acuerdo también a los parámetros del protocolo de Estambul. Porque también ocurre hoy que cuando una persona es detenida, el que interviene es el médico policial. Está en la misma situación que el médico de un establecimiento penitenciario. El médico de la seccional policial también es necesario que sea un personal independiente, con capacitación, teniendo en cuenta el contexto en el que interviene. No es lo mismo un contexto al aire libre que un contexto de encierro. Tiene que tener condiciones de confidencialidad, de privacidad. Usted debe dejar constancia lo más exhaustiva posible de cómo se produjeron las lesiones en caso de que las constate. Y esa constatación de las lesiones tiene que tener correlación con el relato. Porque lo que uno encuentra muchas veces es, me caí, se cayó de la baña del piso, se autolesionó. Y la verdad es que los golpes que aparecen, las lesiones que aparecen, no son compatibles con ese relato que aparece como versión oficial. Uno de los motivos que impulsó este protocolo fue precisamente diferencias que había en la autopsia de un detenido turco, precisamente. Sí, la Procuración tiene la facultad de participar como querellante en algunas causas. Y nosotros hemos participado en el rol de querellante en una investigación de tortura seguida de muerte de un detenido en la unidad 9, que justamente es como el ejemplo de todo lo que no debe ser. Y la intervención, primero, de un organismo de control que pudo intervenir rápidamente, presentar pruebas, aportar peritos, todo, pudo demostrar cómo realmente sucedieron los hechos y que esa persona murió bajo custodia estatal luego de haber sido sometido a sesiones de tortura por mucho tiempo, por varias horas. Acá en la Provincia de Misiones tenemos una comisión de prevención de la tortura. ¿Tuvieron contacto con ellos? Sí, 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 tenemos contacto con ellos. La Procuración tiene una delegación acá que atiende las cuestiones federales, hay una cárcel federal, y trabajamos también de manera articulada, de diálogo con la Comisión Provincial. De hecho, la actividad la estamos armando en conjunto. Sí, exactamente, en el Salón de las dos Constituciones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones acaba de dar inicio al taller de la medicina en relación a la prevención de la tortura y una capacitación en la implementación del protocolo de Estambul que está llevado adelante por personal de la Procuración Penitenciaria de la Nación, que es una jornada que está financiada a través de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, y que tienen como finalidad capacitar a los profesionales de la salud o a las personas que tienen que hacer valoraciones médicas y psicológicas de las personas privadas de su libertad para tener un adecuado registro y documentación de posibles casos o hechos de tortura o malos tratos. Nosotros de la Comisión venimos a desarrollar un trabajo ya de hace mucho tiempo en los lugares donde se encuentran personas privadas de su libertad, y detectamos y pusimos en conocimiento de las autoridades que por ahí no se están llevando de la forma adecuada o con elementos o herramientas lo suficientemente eficientes a los fines de poder contar nosotros con datos respecto a hechos de tortura o malos tratos que pueden ocurrir en los lugares de detención. En este sentido, nosotros propiciamos la realización de este tipo de taller que va dirigido no solamente a los profesionales de la salud y personal del servicio penitenciario y la policía provincial y nacional, sino que también es para nosotros importantísimo contar con esa documentación para poder seguir realizando nuestras tareas en forma efectiva, para poder seguir desarrollando la política de prevención en la provincia de Misiones, para dotar al poder judicial de las herramientas necesarias para la investigación y sanción de estos hechos totalmente denigrantes, y para erradicar de la provincia de Misiones, conforme es una política de Estado del gobierno provincial, de este tipo de prácticas a lo largo y ancho de la provincia de Misiones. ¿Qué se hacen de una denuncia? Porque hubo varias denuncias, sobre todo el año pasado hubo algunos suicidios medios dudosos en algunas comisarías. Y nosotros en realidad, cuando tomamos conocimiento por denuncias que recibimos de familiares, de personas privadas de su libertad, de funcionarios públicos, que tomamos conocimiento por los medios, sino también de nuestro control y monitoreo que hacemos en forma constante a lo largo y a lo ancho de la provincia de Misiones, en las 8 unidades penitenciarias que hay en la provincia, en la más de 130 comisarías, cuando nosotros detectamos la existencia de algún maltrato o la existencia de algún hecho de tortura o hacemos la denuncia penal correspondiente, si los actos que estamos investigando hacen presuponer la existencia de un ilícito, la denuncia penal, y en el caso en el que se configuran hechos de malos tratos, nosotros ponemos en conocimiento de las autoridades, de la subsecretaría de seguridad y justicia de la provincia de Misiones o del Ministerio de Gobierno para que inicie las investigaciones administrativas pertinentes para deslindar las responsabilidades de los funcionarios en su función. Cuando nosotros también detectamos la existencia de hechos de fallecimiento de personas detenidas en las unidades penitenciarias o en las comisarías, no solamente pedimos un informe, sino que también, como puede ser presumiblemente la muerte haber sido ocasionada como un acto de tortura, nosotros tenemos facultad de la ley para tomar conocimiento del expediente sin ser parte y solicitamos las medidas correspondientes, tomamos audiencias con los familiares, hacemos un seguimiento judicial y hacemos nuestros aportes dentro del expediente judicial y dentro del marco legal que podemos hacerlo, sin perjuicio de que nosotros no tenemos facultad de constituirnos como creyente particular, pero hacemos intervenciones informalmente como para poder ayudar a que estos casos se lleguen a... ¿Acompañan a los familiares de quienes fueron víctimas de estos malos tratos? Por supuesto que sí, lo primero que hacemos nosotros es ponernos a disposición de los familiares que están pasando este tipo de situación totalmente dolorosa para ellos, los contenemos, les brindamos la posibilidad de que puedan hacer la denuncia, los asesoramos, les brindamos también la tranquilidad de que cualquier caso de amenaza, de hostigamiento o de instigación que puedan sufrir por alguna gente de la Fuerza de Seguridad o por un tercero en relación a uno de estos hechos, se puedan dirigir a nosotros y nosotros vamos a tomar las medidas correspondientes. Sí, siempre estamos haciendo una contención de carácter general. Gracias. Muchísimas gracias. A vos. Gracias.